Esto fue la primera vez que lo intento, ¿vale? Esto fue la primera vez que lo intento Y mira que le mandé donaciones, le intenté hablar de mil maneras... No era posible, tío No fue posible Para esto, aquí fue a la tierra, que claro, es Karmaland ¿A dónde voy, perro? ¿Qué? ¡Ayuda! ¿Qué? ¿Dónde está mi puta nave? ¡No! Lo que está ahí abajo es su casa, ¿eh? ¡Y mi nave! Lo que está ahí abajo es su casa ¡Puta nave! Y se revienta toda la casa ¡Puta nave! ¡Puta nave!